En el ámbito de ternaras de leche, es común escuchar el término inmunidad pasiva. Esto se refiere a la inmunidad de corto plazo que se transmite de la madre a la cría a través del consumo de calostro. Las ternaras nacen con un sistema inmune inmaduro. Esto quiere decir que prácticamente su propio sistema inmune no está activo y depende enteramente del calostro de la madre. El calostro contiene anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas. Estas son proteínas que se encargan de dar soporte al sistema inmune de la becerra. El calostro también tiene alto contenido de grasa, proteína y otros nutrientes que proveen de energía a la cría. Durante la gestación, no hay transporte de anticuerpos a través de la placenta. Por esta razón, la inmunidad pasiva es importantísima. El intestino delgado de un becerro es permeable, o se dice que está abierto y puede absorber las inmunoglobulinas del calostro. Sin embargo, la tasa de absorción a través de la pared del intestino hacia el torrente sanguíneo comienza a bajar dentro de las primeras 4 horas de vida. Por esta razón, es importante que las crías recién nacidas reciban calostro tan pronto como sea posible. Se recomienda que no pase de 2 a 4 horas después de haber nacido, entre más pronto, mejor. Si los becerros no reciben o no absorben las inmunoglobulinas a través de la pared intestinal, es muy probable que haya más casos de enfermedades y mortalidad. A esto se le conoce como falla de transferencia pasiva de inmunidad. Terneras con falla de transferencia pasiva de inmunidad se relacionan con tasas de crecimiento lentas y con mayores problemas de salud. Esto representa una pérdida económica a largo plazo. Hay 4 razones por las que pueden haber falla en la transferencia pasiva de inmunidad. Consumo retrasado de calostro. Consumo de una cantidad de calostro insuficiente. Calostro de baja calidad. Baja absorción de los anticuerpos del calostro. Estas razones se discutirán con más detalle en los videos de manejo de calostro.